Dos personas muertas es el saldo de un accidente de tránsito registrado la tarde de este martes entre el departamento del Cesar y La Guajira. En la morgue de Valledupar permanecen los cadáveres de las víctimas del accidente de tránsito registrado entre el Cesar y La Guajira a la tarde de este martes. El conductor del vehículo incinerado, Marcaquía, murió de manera inmediata. Esta persona fue identificada como Juan Carlos Jiménez, de 40 años. Su cuerpo quedó irreconocible. Este cadáver será plenamente identificado por Medicina Legal y Ciencias Forenses. El ochizo residía en el municipio de La Jagua de Ibirico y era oriundo del departamento de Córdoba. La segunda persona fallecida respondía al nombre de Nader Fernando Maestre Molina, conductor del otro vehículo implicado. Quien perdió la vida cuando recibía atención médica en un centro asistencial de Valledupar, hasta donde fue trasladado. Este sujeto residía en el municipio de Urumita, La Guajira. La víctima dejó un hijo de dos años. Los lesionados fueron identificados como Sandra Marcela Romero Molina y Dubán Molina Mendoza, ocupantes del vehículo que conducía Mestre Molina. De acuerdo a las autoridades de tránsito, la hipótesis de este percance vial sería por la superficie húmeda debido a la temporada de lluvias que se registran actualmente. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología, e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico. Métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el servicio de unidad de cuidados intensivos y hospitalización. Un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es, por el corazón del valle. Le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar.